El deporte siempre ha conducido en su vida, de hecho actualmente es el profesor de karate, incluso en esa modalidad destacó notablemente durante la época de su adolescencia. Su trayectoria política arrancaba ya por el año 2011 y en 2015 hasta hoy se convertía en concejal. Hoy pasamos un día con Luis Becerra. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, por aquí estamos. Bueno, aquí en el barranco de Arquineguín, una de las partes. Luis, cuéntame, ¿por qué has elegido este lugar como para rememorar tu infancia? Sin duda alguna, si tuviese que elegir una zona donde rememorar la adolescencia y demás, bueno, aquí viven actualmente mis padres y es donde yo me crié, mis compañeros de chupipandis, como sí se decía antes, de pandillas, y yo pues pasábamos pues gran parte del tiempo. Evidentemente esto no era así, esto prácticamente es tierra de un desmonte, creo, si no me equivoco, de cuando realizaron la autopista. Esto estaba a una cota más baja, pero sí teníamos un campo de fútbol, pero no como este exactamente, sino que nosotros teníamos que quitar todas las piedras, hacíamos las porterías con palos, con tachas, buscábamos la forma de conseguir alguna red y bueno, gran parte de la infancia la pasamos en este barranco. Tuvimos la suerte de contar con él de todos estos amigos que vivían por la zona y aquí pues jugábamos con la bicicleta, jugábamos muchísimo al fútbol y pues realizábamos nuestro día a día de juego aquí en el barranco del Timonel. Me contabas antes que claro que, bueno, la mayoría de las viviendas que ahora están antes no estaban, pero que esta zona pues se diferenciaba bastante de la parte alta, que incluso ustedes hacían como torneos, ¿no? Entre la parte de arriba y la parte de más abajo. Sí, 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 dentro de nuestros partiditos había algún encuentro que era competitivo, pero con nuestras normas y estaba bien diferenciado el equipo de la calle de abajo con el equipo de la calle de arriba. El equipo de la calle de arriba, desde David Silva y también Artiles y muchísimos compañeros que también jugaban en esta zona. Bueno, teníamos nuestros encuentros competitivos cada equis tiempo y... Qué curioso, al final muchos de ellos pues mira, acabaron siendo grandes futbolistas también en el municipio. Yo creo que marcaba un poco el nivel de juego que se tenía antes, es decir, antes se entrenaban en los diferentes clubes o los respectivos clubes, pero luego cuando salían de allí seguían jugando en la calle. Eso sin duda alguna daba al deportista una libertad de no entrenar solamente bajo la tutela de un entrenador o un técnico, sino luego tener la libertad de seguir jugando a la pelota en tiempo libre. Y también dio la calidad a esos jugadores de los cuales hoy en día tenemos el honor de presumir que son de aquí de Moján. Bueno, ¿cómo fue tu infancia, Luis? ¿Qué recuerdas cuando estás aquí ahora, en este momento? ¿Qué primeros recuerdos te vienen a la cabeza de esa época en la que tú eras niño y transitabas por aquí? Pues muchísima libertad, porque teníamos la suerte de poder jugar en el barranco, donde tenías la libertad de jugar a multitud de cosas sin la preocupación de alguna manera de que pudiese pasar algo. Lo más preocupante sería una caída o que te dieses algún golpe, pero no te daba la oportunidad. Por ejemplo, los regales de Reyes, era mítico la bicicleta de montaña. Ya te puedo contar el espacio de juego que teníamos aquí para eso, como nuevamente comentaba, para jugar al fútbol o simplemente incluso a veces decidíamos hacer casetas. Venga, vamos a hacer una caseta. Y se recuerda una infancia con un grupo de compañeros bastante grande. Había muchas, éramos muchos los niños que vivíamos en toda esta zona. Y en un grupo, pues, me acuerdo de muchísimos amigos de infancia. ¿Algún recuerdo así en especial que te venga a la mente o que solías hacer en esa época? Quedar prácticamente a la misma hora todos los días. Y si no ya escuchabas a esa hora la voz del compañero que te decía, Luis, vas a bajar. Y nos llamábamos por las ventanas unos a otros. A veces salía la madre en contestación a esa llamada. No, no, Eduardo no va a salir ahora porque está haciendo los deberes o acaba de terminar de comer. Pero sí era prácticamente alrededor de las cuatro, cuatro y media, cuando empezábamos a llamarnos unos a los otros para quedar a jugar. Otra de las cosas curiosas que se repite también un poco en casi todos los compañeros, no es que en esa época, pues claro, éramos libres como tú bien dices, salíamos a la calle y el único objetivo era disfrutar. ¿Cuál era tu truco específico que te decían tus padres para decir, oye, ataloro en casa? Bueno, yo tenía una pauta que era que tenía que estar en casa antes de que mi padre se fuera a trabajar. Mi padre es músico, siempre ha trabajado en horario de tarde-noche y su horario para ir a trabajar pues se le iba a hacer las siete, seis y media. Entonces yo tenía que aparecer en mi casa antes de que él se fuera a trabajar. O la pauta era, no te vayas a ningún lugar donde si yo te sirvo tú no escuches el silbido. Ah, bien, curioso. O sea, por los alrededores. Tenías que estar a los alrededores o intentar... El problema es que yo a veces escuchaba el silbido, pero él no me escuchaba diciéndole ya voy. Claro, bueno, imagínate. Entonces cuando tardaba más de la cuenta a llegar a la zona tras el silbido, pues había algún que tenía un dolor. Una bronquilla, una bronquilla. Bueno, a veces pues, bueno, traspasábamos la montaña y nos íbamos a la parte de atrás de esta montaña que tienes a tu espalda, pues a la finca de plátanos o nos íbamos a los tomateros que están bastante lejos. Yo escuchaba el silbido, pero él no me escuchaba a mí diciendo ya voy. O tardaba muchísimo tiempo en llegar. Entonces había ahí alguna reprimenda. Lo que sí estoy notando es que en tu infancia siempre estuvo de alguna manera presente el deporte, ¿no? Desde prácticamente al principio. De hecho, se autofabricaban los campos de fútbol. Nuestro juego era de elaborar el campo de fútbol y buscar las herramientas para poder adesentar ese campo de fútbol hasta la hora de hacer circuitos o rutas de bicicleta y siempre pues todo ligado con el movimiento. Si es cierto que mi padre como buen músico intentó alguna vez introducirme en el mundo musical y me sentó delante del piano y a los tres minutos yo ya estaba con la pelota en la mano o cogiendo la bicicleta. O yéndome a entrenar porque en aquella época yo ya practicaba lo que es el deporte que he elegido en mi vida, que es el karate. ¿Echas en falta algo de aquella época? A lo mejor que no veas hoy. ¿O echaste algo en falta en tu infancia? Es difícil ver, ahora mismo tengo a mis espaldas dos campos de fútbol que se adesentaron, como bien comentaba, con sobrante de un desmonte, me imagino que fuese de la autopista. Un campo con gravilla más adesentado. Es cierto que ahora hay un montón de piedras que nosotros ya las hubiésemos quitado, por supuesto, pero aquí a día de hoy los chicos no juegan, no juegan en este campo de fútbol. Nosotros hubiéramos soñado con tener un terreno de estas características. Pero bueno, es la evolución social de que el juego cada vez es más en la casa, a través de aparatos tecnológicos. El pueblo ha crecido también bastante. El pueblo ha crecido muchísimo. Es cierto que la oferta, tanto deportiva como artística, es súper amplia. Hay muchísimas actividades extraescolares que evidentemente son positivas para el desarrollo de nuestra juventud. Pero sí se echa en falta en ver a más jóvenes jugando en la calle. Y todos lo notamos también en épocas señaladas como es en la época navideña. Es decir, es muy difícil ver en el Día de Reyes o el día posterior a Navidad cómo todos salíamos con nuestros juguetes, con nuestros regalos. Es una cosa que se ha perdido y es una cosa que se echa en falta. ¿De esos días en especiales, qué recuerdos tienes tú? Bueno, era típico que la temática de regalos que pidiésemos para Reyes fuese escogida en común, ¿no? ¿Tú qué vas a pedir este año? Ah, pues voy a pedir una bicicleta, venga, yo me pido una. Y al final del Día de Reyes eran 12, 13, 15 bicicletas nuevas y todo el mundo con la bici en la calle. Eso daba pie a que, oye, vamos a hacer un circuito para... generaba mucho movimiento de... Sí, social, entre los amigos, de improvisar, el regalo ya daba pie a realizar algo. Entonces, o este año como tenemos el campo de fútbol limpio, hemos quitado las piedras y tal, vamos a pedir todos equipaciones. Pues venga, cada uno pedía una equipación de su equipo favorito y era en común que todos pidiésemos lo mismo para luego ir a jugar todos juntos. Hombre, te voy a hacer una pregunta que creo que ya está respondida, sobre todo, si los espectadores lo podrán ver, por cómo se te ilumina la cara, ¿no? Pero evidentemente fuiste un niño muy feliz, ¿no? Sí, sí, totalmente. No echaste nada en falta en tu infancia. No, no, la verdad que súper feliz, siempre estaba contento, siempre estaba con amigos alrededor, siempre tuvimos la libertad de poder jugar en la calle, las restricciones, es cierto que eran menores. ¿Cómo era Luis de niño? Pues yo creo que activo, siempre buscando la forma de estar haciendo algo, con los amigos, tranquilo, creo que no tenía ningún tipo de maldad, siempre intentaba tener un comportamiento ejemplar, y sí, lo recuerdo así, me encantaba el deporte. ¿Tu familia, cuando hablaste de tu niñez, cómo te definen a ti? Sí, creo que un niño bueno, tranquilo, sí es cierto, bastante activo, me encantaba hacer deporte, era bastante competitivo, creo que era bastante respetuoso y bueno, sí es cierto que es normal que durante la niñez se hagan, no maldades, pero sí las típicas travesuras de, como pueden ver, la cantidad de complejos, de edificios que hay aquí, pues era habitual, oye, vamos a ir a tocar timbres y nos echamos a correr, pues a mí me denominaban el cagueta, porque siempre era el primero que me iba, porque sabía que estaba haciendo algo malo y me ponía nervioso, es decir, me costaba hacer ese tipo de cosas. Tenía buen fondo al final. Participaba, participaba en tocar los timbres, pero... Siempre era el, ah, mira Luis por dónde vas, cagón, no corras tonto. Bueno, yo creo que ese juego hemos jugado prácticamente a alguien ahí. A tocar los timbres en los portales, etcétera, etcétera, y al final yo lo veía como una maldad extrema, y al final lo ves a día de hoy y dices, mira tú qué tontería. En qué novia hartíamos, ¿no? Exactamente. Pero así al final era, pues oye, la tensión que daba eso, cuando eras niño, eso era, entrenabas sí o sí, porque te pegabas unas carreras que eran impresionantes. Entonces, bueno, lo recuerdo así, hacíamos nuestras... Travesurillas con las sanas. Viendo la tentadora, sana, por contar algo. Claro, claro. Lomados en aquella época era una zona que estaba en expansión, no había totalmente nada edificado, y cuando empezaban a realizarse las primeras construcciones, no era raro que nosotros fuéramos a buscar un saco de cal para marcar las líneas del campo de fútbol. Al final era una travesura, pero era la forma de... Pero en el fondo sana, porque era para tú también. Necesitamos marcar el centro del campo, el área, el perfil del campo, la fuera de banda, y vamos a buscar la cal para nosotros luego marcar nuestra zona de juego. Oye, ya... Y claro, fuiste creciendo a lo largo del tiempo, ya te fuiste inclinando más, por ejemplo, otras modalidades deportivas, también como el karate. En esa época ya en la que estudiar se convertía en algo ya más serio y encaminando un poco hacia la adolescencia, ¿cómo fue Luis? ¿Buen estudiante o era el niño un poquito más rezagado de los estudios? No, estudiaba bien, era destacado entre todos, un estudiante totalmente normal, siempre con la responsabilidad de tener que cumplir con mis responsabilidades, valga la redundancia, no solo a nivel de estudio, sino también deportivo, es decir, yo tenía dos responsabilidades, estudiar, ir a entrenar, que no podía faltar bajo ningún concepto a un entrenamiento, y bueno, sí es cierto que se me atragantó un poco ya en la etapa de bachillerato, es cierto que es una época en la que yo paso a ser director del club, mi profesor Agustín Santana entiende que debo tomar su relevo y tomar las riendas y el mando del club, y ahí sí tengo yo un pequeño desequilibrio a nivel rendimiento académico, y se me llama Capítulo y se me dice, no te despistes, que tienes que seguir con esto. ¿Qué te parece si vamos al gimnasio, donde actualmente también ejerces de profesor, y allí repasamos un poquito toda esa trayectoria, toda tu vida adolescente y deportiva, que como decimos, el karate fue quien se convirtió en tu deporte. He pasado muchísimas horas dentro de ese local, tanto como alumno, como profesor, y me parece perfecto que vayamos para allá y te cuento un poquito de... Pues venga, vamos para allá, nos preparamos y atacamos. Muchas gracias. Vamos para allá. Gracias. Luis, ya estamos aquí, nos encontramos en uno de los sitios donde, sin lugar a dudas, pues creo que pasaste muchísimo tiempo en tu adolescencia. Muchísimas horas, Oscar. Muchas horas, mucho tiempo, muchísimo aprendizaje, y no te hablo del aprendizaje del karate en sí, te estoy hablando de otro tipo de aprendizaje. Valores, crecimiento personal, aquí prácticamente de alguna u otra manera, en conjunto a todo lo que conforma el desarrollo de un individuo, desde el colegio hasta la educación familiar, sin duda alguna lo que mamamos dentro de estas paredes y dentro de este local, creo que de alguna manera u otra ha forjado lo que a día de hoy somos muchos de los que salimos de aquí. Es decir, el Luis de hoy seguramente sería totalmente distinto si no hubiera pasado por aquí. ¿Recuerdas, bueno, es un poquito difícil, pero recuerdas la primera vez que entraste a estas instalaciones? Lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué recuerdas tienes de esos momentos? Yo siempre tuve, antes incluso de venir a vivir a Argini Inc. sobre el año 89, a mí el tema este del karate y demás siempre me gustó, es más, recuerdo que para un cumpleaños, no sé si tenía cuatro o cinco años, me regalaron mi primer karate, sin estar apuntado en karate. Y fue a raíz de que un amigo, que jugaba conmigo, en donde hace un poquito acabamos de estar, se apuntó a esta disciplina y yo decidí apuntarme porque me gustaba y quería aprender. Lo que pasa es que yo ya me quedé para toda la vida enganchado a este deporte. Sin saber al final, que claro, que estabas empezando una etapa muy importante en tu vida, porque al final tú también llegaste a competir, te convertiste en un deportista de karate bastante destacado. Bueno, en la época consiguieron algunas que otras competiciones y hoy en día eres profesor de karate. Sí, en aquel momento de todas formas, muy alejado de esa idea de pensar que en un futuro podría dirigir un club, veníamos, hacíamos karate, entrenábamos karate, poquito a poco nos fuimos introduciendo en la competición y un competidor, pues, normal. Íbamos a campeonatos de Canarias, es cierto que en ese ámbito sí conseguí proclamarme por varias veces campeón de Canarias, alguna participación en un campeonato de España, pero no destacando en la alta competición de ninguna manera y sigue dándome con una alta responsabilidad a una edad muy temprana, es decir, a los 17 años, como bien comentaba Agustín Santana, que es mi maestro, dio el paso de, de alguna manera, decirme, pues, te vas a quedar bajo la dirección del club, vas a ser el responsable del desarrollo del mismo y es con 17 años cuando, de alguna manera, pues, se quedaba en mis manos una responsabilidad de ese calibre. A lo mejor ahora lo llevas de una forma más natural, pero con 17 años quizás en aquel momento hubiese temor, incertidumbre y evidentemente, sin darme cuenta, abandonaba o tenía que abandonar mi etapa competitiva a una edad muy temprana, sin lugar a dudas. ¿Y cómo gestionaste todo eso? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, oye, me gustaría que tú fueras el que, al final, siga con el barco, por decirlo así, que delegaran en ti, que confiaran en ti? ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo lo gestionaste? Con incertidumbre, como el viento comentaba, con miedos, porque al final no dejas de ser un niño de 17 años que se quedaba a cargo de todo un club. Opiniones varias. Los papás de muchos niños de aquella época, cuando vieron que un joven de 17 años se quedaba a cargo de una entidad deportiva, muchos decidieron que sus hijos no seguían y fue como un casi empezar de cero. Evidentemente, durante toda la trayectoria se aprende mucho y vas evolucionando, pero la base del sistema de entrenamiento era exactamente igual de la que yo había mamado con Agustín Santana. Es decir, disciplina, unas clases regladas, con una planificación, una organización. El rigor también me consta que siempre dan... Mucho respeto y al fin y al cabo, siguiendo los pasos de mi maestro, que es Agustín. Y al final, pues mira, has perpetuado toda esa carrera durante todos estos últimos años. Ya lideras tú prácticamente la dirección de este club de karate, que imagino que llevarás con mucho orgullo, ¿no? Sí, son casi 23 años dando clases a cargo del club. Son muchos años, hay muchas generaciones que han pasado por aquí, demasiadas. A veces me cruzo con algún chico de 25 años. Yo fui alumno tuyo y tengo que intentar rememorar en qué momento fue cuando empezó a dar clases y ubicarlo un poco en el espacio-tiempo. Bueno, imagínate, en 23 años. 23 años, pues son muchas las generaciones que han pasado por aquí. Incluso recuerdo algunos y ya los veo con el carnet de conducir y chocas. Sí es cierto que son muchísimos los niños que han pasado por aquí. Y creo que a día de hoy siguen pasando porque al final el club tiene un prestigio, saben la forma de trabajar que tenemos y son muchos los papás que deciden que el desarrollo del niño siga su camino con el trabajo que hacemos desde aquí, desde el club de karate y en sobre estilo. No solo a nivel deportivo, sino como bien comentaba, pues a nivel personal creo que es lo más importante. Hay una frase muy importante que si no la dijo a alguna compañera que fue alumna de Agustín también, dice, Agustín me enseñó mucho, me enseñó mucho, mucho en la vida y un poquito de karate también. Es decir, al final tenemos presentes que nos ha ayudado a elegir un camino correcto, a hacer bien las cosas y que lo más importante, lejos de ser un buen deportista, tienes que ser buena persona y eso creo que es fundamental en la vida de hoy y hay que quedarse con eso. Aparte del karate, aquí también esto se convirtió casi casi en un punto de ocio entre los que aquí pues venían a hacer esa disciplina. Me imagino que también tú estuviste en el gimnasio de arriba que fue uno de los primeros gimnasios que abrió en Arguineín si mal no recuerdo. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿Cómo fue esa etapa en la que tú también participaste de ese gimnasio luego aquí en el karate? A nivel global, ¿qué recuerdos te genera toda esa vivencia? Siempre el club de karate estuvo vinculado al servicio como una actividad que prestaba el gimnasio gym sur estilo. En este caso hablamos del gimnasio de Pesas, el primer gimnasio que se instauró de la mano de Carmelo, de Benjamín, donde también estuvo presente pues la figura de Herminio que luego trasladaría a un gimnasio al tablero y como no pues de todo lo que conllevaba la familia Alonso, de la presencia de Cruz, de sus hijos que también de alguna manera de Cire, la hija de Cruz, hacía la actividad de ballet, era alumna de ballet porque aquí pues lo que es en este salón era un salón polivalente, se prestaban infinidad de servicios deportivos desde aerobics, baile clásico, baile deportivo y entre otros el karate y bueno, con los años fue creciendo, fue evolucionando hasta que en los últimos años pues ya el club de karate se ha gestionado de una forma independiente y lo dirijo yo directamente. ¿Qué anécdotas imagino que infinitas? Mis amistades no, mis hermanos que no son hermanos de sangre y bueno, tú lo conoces directamente porque es tu hermano de sangre, no el mío pero sí lo considero como tal, amigos como Mensei, David Torres, Daniel Díaz, compañeras como Nereida Alonso, multitud de compañeros que han sido compañeros como alumnos, no dejas de tenerlos en el recuerdo, aquí vivimos muchísimas horas, al final haces un grupo de amigos, un grupo de amistad y al final eso es lo bonito del deporte también, las amistades sanas que nacen de una etapa que sin duda alguna uno recuerda con bastante añoranza y que a veces incluso se atraganta uno pensando en todo ello porque no deja de ser entrañable y son bonitos recuerdos como no podría ser. Sin duda fue una etapa que marcó esa generación, el jean sur y aquellos deportistas de aquellos años, eso fue una etapa muy marcada. Ahora lo que estoy sintiendo con la entrevista y no la había pensado de aquí para atrás, lo que yo viví en ese momento lo están viviendo ahora muchas generaciones y yo no soy consciente porque lo estoy viviendo desde la parte de la docencia y no soy consciente de que la cantidad de alumnos que yo tengo ahora están viviendo lo que yo viví en ese momento el compañerismo, el pertenecer a una familia, el salir a ir a competir, esos viajes, el entrenamiento, las horas que pasan aquí y la verdad que uno se desatraganta un poco pero al final. La historia que se escribió con ustedes hoy día tú la estás reescribiendo. Es cíclica. Es un ciclo, son generaciones que van pasando. Desde la figura que en su día fue Agustín. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues, lo que pasa es que, claro, uno se para a planificar, a hacer entrenamientos y hay que ponerse en la piel de la cantidad de niños ahora que pasan lo mismo y están viviendo esa etapa que uno además siente envidia por ellos. Es decir, daría lo que fuese por volver a esa etapa que sin duda alguna no olvido que se echa de menos pero que ahora uno desde la parte docente intenta hacerla de la mejor forma posible para que siga vivo a la esencia del Jinsu en nombre de Agustín que fue el pionero y del que siempre intentamos seguir los pasos del que día a día hoy seguimos aprendiendo y hacerlo lo mejor posible. ¿Mantienen el contacto hoy en día con todas esas personas que pasaron por aquí? Nos refirimos a él como nuestro padrino sin duda alguna estamos en contacto con él de forma directa siempre nos llamamos quedamos hace muy poquito hemos tenido la oportunidad ha venido a entrenar aquí su hijo tengo entendido que quiere venir de forma asidua entonces siempre en contacto con Agustín siempre nos guiará siempre será un referente para nosotros y nosotros no nos queda hacer otra cosa que intentar hacerlo igual o mejor que él para que él se sienta orgulloso de nuestros pasos y que siga esto en el tiempo hablo en plural porque no me siento responsable yo solamente de lo que hago en el club sino de lo que pueda ser Mensei en su día a día en su trabajo de lo que puedan hacer otros compañeros que están en su mundo laboral que sin duda alguna aunque no tengan nada de referencia con el karate seguro que tienen a Agustín de una forma muy presente porque al final lo que te comentaba antes yo creo y hablo ahora a nivel personal que si no hubiese estado de su mano y no hubiese estado en este club posiblemente hoy el Luis de hoy en día no sería el que es hoy Sí da la sensación de que Agustín al final fue casi más como una figura de un padre entre comillas a lo mejor sin exagerar pero quizás una figura muy protectora muy de padre casi que como profesor de karate No puede sustituir a un padre porque al final evidentemente todos tenemos nuestra familia y demás pero si es una parte fundamental en nuestra evolución es decir notabas como se preocupaba por ti a lo mejor sin ser consciente de ello pero las broncas o los consejos o aquella subida de tono porque no estábamos haciendo lo correcto o porque simplemente veíamos las cosas de una forma distinta y él de una forma muy práctica de una forma a veces incluso muy podía ser brusca nos forjó para afrontar las cosas de otra manera que sin duda alguna hoy nos sirve de mucho entonces sin duda alguna no seríamos quienes somos hoy sin su figura y un poco así a nivel general ya en la adolescencia consigues compaginar los estudios con todas estas aficiones con este proyecto que se te presenta a los 17 años y siempre imagino tuviste claro estudiar educación física que fue lo que al final acabaste estudiando si me encantaba el deporte lo tenía claro me encantaba el entrenamiento me encantaba sin duda alguna planificar programar dejar o verme obligado de alguna manera a ir abandonando el periodo competitivo en lo que a mí se refería como deportista individual lo intenté suplantar con con la competición de mis alumnos es decir sacar un equipo de competición y vivir la competición desde el otro lado desde el lado del coach desde el lado del entrenador intentar colocar a los competidores pues en el ámbito regional o en el ámbito nacional en la mejor forma posible entonces he suplido esa carencia que siempre eché en falta de donde podría haber llegado si hubiese seguido compitiendo pues desde la otra parte sacando el equipo de competición y bueno aquí seguimos decidí formarme profesionalmente estudiando la licenciatura de ciencia de la actividad física del deporte en la universidad de las palmas de gran canaria y terminé la carrera compaginando estudios con con el trabajo al final esto me ayudó a cubrir siempre con la ayuda de mis padres no hay que olvidarlo pero prácticamente el 90 o 80% de la carrera me la pagué con mi trabajo pero si es cierto que eso hizo que se retrasara mi mi certificado en ser licenciado porque no tenía horas en el día para poder dar clases estudiar y llevar la carrera al día eso hizo que sacara una carrera de 5 años prácticamente en 8 pero bueno no me arrepiento de ello y las cosas se dieron así aún así hombre dentro de lo que cabe dejado el listón se puede decir pues bien o sea has cumplido yo creo que deberías de sentirte orgulloso independientemente de que la carrera durara más o menos pero es que lo que estabas haciendo por el otro lado también requería tiempo y dedicación no es una cuestión de dejar el listón alto pero sí de evidentemente lo que estaba estudiando y de lo que trabajaba era un complemento y eso me ayudaba muchísimo en muchísimas asignaturas en tener comparativas ejemplos o vivencias que sentía aquí o era capaz de percibir aquí trasladarlas a determinadas asignaturas en la carrera entonces se complementaba una cosa mucho con la otra y luego aprendizaje y cosas que sin duda alguna adquiría con conocimientos en la facultad las trasladaba aquí y evidentemente pues eso era como una simbiosis no una cosa alimentaba a la otra efectivamente entonces es cierto que tardé más en sacar la carrera pero creo que le saqué muchísimo provecho bueno y ya te ves finalmente como concejal de deportes que imagino que nunca pensaste que la política formara parte de tu vida o sí la gestión era una parte que de alguna manera la vives a nivel privado porque al final esto es gestión tienes que organizar entrenamientos tienes que organizar actividades preparar vuelos planes de viaje reservas de hoteles realizar inscripciones es como una mini gestión que hace micro gestión en el club en un club con 100 120 deportistas pero la de la gestión pública no fue una cosa que me llamara siempre mucho la atención pero si es cierto que la carencia o lo que vivía en aquel momento a nivel deportivo pensaba que se podía hacer de otra manera me despertó cuando se me presenta la oportunidad me despertó interés me dio hambre de qué podría hacer con mis conocimientos a nivel municipal en el mundo deportivo y sin duda creo que no solo en la etapa de concejal como grupo de gobierno a partir del 2015 sino creo que empezamos a hacer un buen trabajo en lo que fue en la oposición empezamos a hacer un seguimiento muy directo con deportistas de carácter individual a los clubes de equipo donde dábamos noticias dábamos a conocer qué logros iban consiguiendo ellos durante sus diferentes temporadas estábamos en contacto directo con ellos qué les hacía falta cómo se sentían antes y después de cada competición y sin tener herramientas y sin estar en el gobierno creo que empezamos a hacer una buena labor y a empezar a generar un movimiento deportivo importante en el municipio de Mogón bueno a la vista está ¿qué te parece si nos vamos y nos movemos un poquito de punto y nos desplazamos hasta una de las playas donde también se celebran varios eventos deportivos a día de hoy vamos a ir a una playa donde ahí se celebran eventos y donde se pueden ver otras playas donde a día de hoy pues forman parte del escenario de muchos de los eventos que tenemos en nuestro amplio calendario de eventos pues venga mantenemos el secreto y nos vamos por allá muchísimas gracias nos vamos por allá playa de las marañuelas oye vaya díazo hace hoy espectacular vaya díazo de verano pero bueno como siempre tampoco es raro que haya buen tiempo la verdad que en Mogán tenemos esa suerte pues mira nos quedamos por aquí oye Luis playa de las marañuelas como te decía que al final está también bueno la playa por excelencia aquí en Arguineguín y también ha sido escenario de esos múltiples eventos que estábamos comentando antes si no solo por lo que se desarrolla aquí sino porque desde aquí podemos ver nuestro amplio litoral desde nuestra pasada por Patalabaca Amfi del Mar incluso podemos presenciar un poquito también de lo que es la punta del faro lo que es la zona de playa de Mogán también se percibe desde aquí y por lo tanto pues es casi una panorámica de todo nuestro litoral costero de Mogán bueno la verdad que la panorámica que ofrece la playa de las marañuelas y sobre todo los atardeceres con el teide de fondo ya has dicho ya de paso super conocido el atardecer visto desde este enclave aquí en la playa de las marañuelas Dariní bueno vamos a repasar un poquito tu trayectoria política Luis que arranca eres uno de los concejales que está desde el principio prácticamente desde el inicio del partido que actualmente lidera el municipio que arranca ya por el año 2010-2011 cuando te lo proponen si en 2010 es cuando Mensei Navarro compañero además de karate y como bien te decía antes no solo amigo sino considerado como mi hermano me propone participar en un proyecto para mejorar el municipio y posteriormente a ese encuentro cuando conozco a quien no es nuestra alcaldesa donaya bueno y demás en diciembre de ese mismo año 2010 finalizando el año como no podía ser de otra manera se presenta lo que son las siglas de en aquel momento pues Siukamohan las elecciones eran inminentes se celebraban cinco meses después en el mes de mayo del 2011 y bueno pues conseguimos creo que unos resultados bastante positivos para haber tenido una presencia o una visibilidad en tan poco tiempo es decir conseguimos un total de cinco concejales cuando habíamos presentado el equipo seis meses antes eso con con un equipo que en ese momento pues lideraba o gobernaba el Partido Popular pues creo que fueron unos resultados positivos y viéndolo desde el punto de vista hoy en día creo que era el resultado que de alguna manera visto desde ahora porque en aquel momento evidentemente pues generó a lo mejor un poco de tristeza o pretendíamos conseguir algo más como la frase que dice un alias lo que sucede conviene creo que fue positivo estar cuatro años en la oposición cuatro años de oposición hasta que el 2015 pues bueno consiguen al final entrar en el poder en el grupo de gobierno y ahí ya te conviertes en concejal de deporte si de alguna manera era la concejalía por la que quería trabajar siempre había soñado pues de alguna manera gestionar y fue cuando empezamos a realizar un movimiento real y palpable en el municipio no solo a nivel de eventos que puede ser la cara más visible de la gestión deportiva sino también pues a mejorar la calidad de los servicios del servicio municipal de deporte bueno era casi como bien dices era de esperar que se te otorgara la de deporte que has defendido bueno bastante bien cuéntanos un poquito cómo ha sido estos años como concejal de deportes por ejemplo sobre todo darle visibilidad y darle notariedad a lo que es el deporte municipal es decir atender de alguna manera directa y escuchar a los diferentes deportistas y clubes deportivos que nos fueron trasladando desde un primer momento pues sus carencias tanto en infraestructuras en mejoras de instalaciones en mejoras en el servicio todo eso acompañado también de un amplio reconocimiento que hemos ido otorgando y poniendo en valor de cada vez que un resultado era notorio pues darle luz y que nuestros vecinos conocieran el potencial que tienen nuestros deportistas en los diferentes clubes a nivel municipal todo eso ha aparejado también a poner en valor a los jóvenes que tienen un alto potencial en su respectivo campo laboral hemos otorgado premios a gente que ha sido destacada en la barbería hemos otorgado premios a jóvenes que han destacado en sus estudios por lo tanto de alguna manera hacer brillar o poner en la luz a toda la gente que destaca en nuestro municipio porque de alguna manera tienen que saber que tenemos un amplio potencial en Moana desde tu propia trayectoria personal y bueno teniendo un poco en cuenta los objetivos con los que empezaste y los que has conseguido desarrollar hasta día de hoy ¿te sientes orgulloso? ¿hay algo que se te haya quedado atrás? Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido más orgulloso estoy de quienes somos y creo que de cómo nos identifica la gente creo que somos totalmente cercanos somos totalmente alcanzables a la hora de trasladarnos cualquier tipo de incidencia creo que hemos pasado de ser un político que está a pie de calle del cual nadie da reparo a la hora de acercarse a nosotros y trasladarnos su problema o la incidencia que quiere hacernos llegar o simplemente contarnos alguna situación en concreto que pueden tener en su día a día hay objetivos que todavía no hemos alcanzado que están en el candelero o de alguna manera están ahí para ser conseguidos y creo que el éxito va a estar en ya en apostar por infraestructuras de envergadura ya tenemos terminado un proyecto para la realización de un pabellón en lo que es la zona de Pino Seco y ahora ya está estamos buscando financiación para poder que ese pabellón o ese proyecto sea una realidad en los próximos años ¿y a nivel personal cómo ha llevado esta vida compaginar tu vida personal con tu vida política como concejal? bueno sin duda alguna tienes que sacrificar muchísimas cosas personales me imagino porque a tiempo completo prácticamente la concejalía recuerdo sobre todo los primeros años de no solo de gobierno estoy hablando de los cuatro años de oposición donde había una dedicación exclusiva a una gestión y a unas tareas que encima en ese momento no eran remuneradas es decir estás en la oposición trabajando para luchar y ser gobierno y algún día pues de aquella manera cambiar lo que nosotros entendíamos que se tenía que hacer de otra manera con una dedicación exclusiva bastante dura bastante comprometida con muchísimas horas de trabajo muchísimas horas de reunión donde teníamos además programas de radio donde teníamos que recabar semana tras semana contenido y sacarlo a la luz y luego pues a partir del 2015 pues de una manera distinta ya con las herramientas que te puede dar una concejalía y siempre con muchísima dedicación siempre he dicho que estamos prácticamente 24-7 a ritmo de trabajo y de mi forma personal y de una forma particular que ya eso es mía desde la concejalía o sea desde el nombre de Luis Becerra aparejado a una actividad extra que pues como bien ha comentado hace un ratito dentro de las instalaciones del club gestiono es la gestión del club claro que tampoco es fácil gestionar un club y tratar de gestionar pues todo un municipio al final no es fácil porque al final no son las horas de entrenamiento que imparte en ese horario de tarde sino que eso lleva aparejado también otra serie de gestiones como las que comentaba anteriormente desde gestión a inscripciones a campeonato tramitación de licencia tramitación de billetes reserva de hoteles etcétera etcétera que lleva un trabajo también extra en casa que se suma a todo lo que hago a nivel diario con la gestión de las diferentes concejalías sobre todo a nivel mental debe ser prácticamente agotador compaginar las dos vidas la vida de Luis Becerra pues con su familia su vida personal y luego la vida de Luis Becerra profesional y aparte el karate ¿cómo consigues no volverte loco Luis? hay que planificarse hay que organizarse aún así a veces pues hay cosas que se quedan atrás ahí está la jefa siempre controlando todo que la verdad pongo en valor la capacidad la enorme capacidad que tiene Onalia no solo de llevar sus tareas como alcaldesa y responsable de todo el municipio sino de cómo es capaz de controlar y acordarse de detalles que hay en cada una de las concejalías al fin y al cabo a veces hay algún tirón de orejas pero que también agradecemos que esté en esas circunstancias porque nos recuerda oye no te olvides de esto hazle un seguimiento a esto que se te ha quedado atrás creo que son cosas normales que tienen que pasar más cuando llevamos una carga de trabajo bastante importante pero al final es planificación organización y sobre todo mucho sacrificio eso sí hay que sacrificarse y eso al final lo da también la disciplina con la que hemos trabajado siempre que es una disciplina que eres capaz de trasladar al trabajo y que te hace ser riguroso ante todo aquello que haces a lo largo de todos estos años al final todo ese trabajo ha visto su fruto y se han consagrado en el calendario deportivo moganero muchos eventos deportivos importantes por ejemplo la challenge que comenzó cuando ustedes comenzaron como equipo de gobierno ¿no? sí cada uno tiene su amplitud a nivel territorial o su envergadura en cuanto a difusión no hay que olvidar también el enorme trabajo que hacen los diferentes clubes o entidades deportivas que son promotores de eventos aquí en Mogán sin su hambre a la hora de organizar esto o sin su predisposición a la hora de traer productos deportivos bastante potentes en sus diferentes disciplinas ha hecho que Mogán esté en un punto de partida en cuanto a eventos bastante importante eso no hay que quitárselo también a los clubes donde siempre el ayuntamiento ha estado de la mano con ellos eso es una cosa que tenemos clara el ayuntamiento siempre va a ir a colaborar con nuestra gente porque al final nuestros clubes están representados por vecinos de Mogán y le han dado una envergadura territorial a nivel regional incluso a veces nacional importante a pruebas del mountain bike a los diferentes torneos de volei playa etcétera etcétera torneos o campeonatos de padel surf que están muy de moda hoy en día también nos han colocado en una parte del podio bastante alta y por nombrar en este caso el anfit chalet Mogán Gran Canaria que acabas de mencionar ya nos da una dimensión un poquito más internacional es el evento que de alguna manera hace que Mogán se esté utilizando o se esté nombrando durante meses posteriores y anterior a la prueba como un destino único para la práctica de esta disciplina deportiva y que además atrae a los mejores deportistas de esta disciplina deportiva me imagino que claro una vez hayas conseguido todo esto ya al mirar atrás pues te sentirás orgulloso ¿no? de haber sacrificado al final tanto tiempo para que se consiga este resultado sí pero no solamente yo tengo la suerte de contar con un amplio equipo a mí me gusta siempre hablar en plural no lo consigue Luis Becerra lo consigue los compañeros del grupo de gobierno los consiguen los técnicos de las diferentes concejalías que hacen posible la tramitación de todos estos expedientes informes desde la policía local cuando tienen que de alguna manera hacer que estos eventos se celebren de una forma segura así como de todo el personal de los diferentes servicios que hace que nada falte evidentemente con una coordinación previa desde un contenedor de basura hasta el servicio de limpieza antes, durante y posterior al evento así como todo el trabajo que hace vías y obras para que la infraestructura de ese evento esté correcta no me puedo olvidar como no pues de todo el equipo de deporte y de las diferentes empresas que también pues nos ayudan a que todo esto sea posible al final somos un equipo al final no es Luis Becerra al final no es la concejalía de deporte al final cuando se hace un evento incluso la propia Radio Televisión Mogán ustedes son partícipes de que todo esto salga de forma positiva y por lo tanto a ustedes también les tenemos que agradecer la amplitud y la difusión que le dan a cada una de estas actividades bueno te doy la gracia al nombre de todo el equipo y si no me gustaría acabar sin hacerte una pregunta que bueno que considero también interesante e importante y es que a nivel personal una persona como tú por ejemplo que no tenía experiencia en política y que ha logrado pues toda esta trayectoria que se ha definido a lo largo de los años que has aprendido de la política que te ha enseñado la política ya sea para bien o para mal que hay que ser consecuente con lo que se dice hay que ir con la verdad por delante a veces hay que decirle a algún vecino que no que no se puede hay que intentar ser honesto la honestidad es una cosa que siempre he llevado por bandera no es que la política me lo haya enseñado pero si es cierto que hay que ir con la verdad por delante hay que ser serio con lo que se dice con lo que se compromete uno y saber rectificar cuando también como personas nos equivocamos a la hora de tomar decisiones entonces eso es bastante importante eso va a hacer que el vecino nunca puede decirte de que le has engañado no, no yo me he equivocado le he pedido perdón al vecino entendí que podría hacerlo de otra forma o que la forma que quería gestionar esto era la forma correcta y el tiempo a veces nos da la respuesta de que no nos hemos equivocado hay que parar rectificar pedir perdón y volver a darle la vuelta al asunto para que todo se haga de forma correcta la cercanía es súper importante debemos ser un vecino más a mí no me gusta caracterizarme como un político evidentemente cuando gestionas a nivel público eres un político pero yo creo que nuestro equipo más de que la gente nos vea como un político nos ve como unos vecinos que estamos preocupados o que nos ve interés en seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y eso pues me llena de orgullo y más estar cómodo con mi equipo de trabajo fundamental claro esa comodidad para que al final el trabajo pues siga dando ruedas efectivamente bueno Luis llegamos ya casi al final me toca darte las gracias por habernos dejado muchas gracias a ustedes por esta entrevista que la verdad se transmite de una forma diferente muy desenfadada pero donde ha despertado sentimientos como bien acaban de ver hace un ratito y que al final es bonito recordar de donde viene uno para seguir dando pasos firmes de a donde queremos llegar yo creo que si uno mira para el pasado es imposible no emocionarse y sobre todo como estábamos hablando hace un rato de camino hacia aquí pues por lo rápido sobre todo que pasan los años y los momentos que uno se va dando cuenta que a lo mejor de niño no valoraba pero que estás dejando a lo mejor escapar sin querer porque la vida al final pues así te obliga pues Luis como te decía muchas gracias por abrirnos tu vida al final por darnos a conocer todo este día a día contigo y como le he dicho al resto de tu compañero pues muchísima suerte y muchísima fuerza pues para seguir adelante y a ver si poco a poco pues Mogán va siguiendo esta ruta muchas gracias muchas gracias y hasta aquí ha llegado este día con Luis Becerra concejal de deportes uno de los concejales con los que más tiempo hemos convivido los vecinos en el grupo de gobierno confiando una nueva vez que les haya gustado y esperándoles en próximas ediciones de este reportaje sean felices